¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Todas las manos bien arriba Todas las manos bien arriba Ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Exclusivo Exclusivo ¡Bescaiqueño! ¡Figur 6 de la Argentina! ¡Cuánto cambio ya! ¡Rena conmigo! DJ Guacho Juguero ¡El escapó! ¡No levanta la mano! ¡Se pone la gorra así que! ¡La mano de aquí! ¡Para ya! ¡Retro, retro, retro, retro! ¡Retro, retro, retro! ¡Y la panza, rupacito! ¡Vuelva! 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 ¡Retro, retro, 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 retro. Y las manos arriba haciendo ¡Voy más! ¡Voy más! ¡René igual! DJ Guacho Juguero ¡El más capo! ¡Esta es la visita de tu amiga! ¡Nosotros tenemos la buscada! ¡Esta es la visita de tu amiga! ¡Nosotros está esa visita de tu amiga! ¡Nosotros tenemos la buscada de tu amiga! ¿Dónde está? ¡Nosotros tenemos la buscada! ¡Nosotros tenemos la buscada de tu amiga! ¡Nosotros tenemos la buscada de tu amiga! ¡Nosotros tenemos la buscada de tu amiga! ¡Y las manos arriba haciendo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡René igual! ¡Fuera! 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 ¡A fet是 la visita de tu amiga! ¡Fuera! 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 A todos se ha marchado No quisiera saber que me ha quitado Pero tal, la gente quita la que yo, a ver Todo lo tiempo la buscaba, no la buscaba Pero tal, la gente quita la que yo, a ver Todo lo tiempo la buscaba, no la buscaba DJ Guacho Cumbiero El más capo Uy, que cagada Se me cago el estéreo, boludo Que calo así de pan duro Que calo así de pan duro